El Dios que en Cristo, desde lo alto de la cruz, nos lleva al encuentro del Padre Esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Juan Jesús dijo a los fariseos Yo me voy y ustedes me buscarán Y morirán en su pecado A donde yo voy ustedes no pueden ir Los judíos se preguntaban ¿Pensarán matarse para decir A donde yo voy ustedes no pueden ir? Jesús continuó Ustedes son de aquí abajo Yo soy de lo alto Ustedes son de este mundo Yo no soy de este mundo Por eso les he dicho Ustedes morirán en sus pecados Porque si no creen que yo soy Morirán en sus pecados Los judíos le preguntaron ¿Quién eres tú? Jesús les respondió Esto es precisamente lo que les estoy diciendo desde el comienzo De ustedes tengo mucho que decir Mucho que juzgar Pero aquel que me envió es veraz Y lo que aprendí de él Es lo que digo al mundo Ellos no comprendieron Que Jesús se refería al Padre Después les dijo Cuando ustedes hayan levantado en alto Al Hijo del Hombre Entonces sabrán que yo soy Y que no hago nada por mí mismo Sino que digo lo que el Padre me enseñó El que me envió está conmigo Y no me ha dejado solo Porque yo hago siempre lo que le agrada Mientras hablaba así Muchos creyeron en él Ciertamente Que nosotros Muy a menudo Somos de aquí abajo Somos de este mundo Y por lo mismo Nos cuesta comprender Como los judíos de ayer El plan de Dios revelado por Jesucristo Él Que vino de lo alto Él Que no es de este mundo Nos enseña Las palabras de vida Que de parte del Padre Nos viene a transmitir Y por eso Y es lo que vamos a vivir Dentro de muy pocos días Cuando haya sido levantado en alto Cuando desde la cima del Calvario Cristo crucificado Entregue la vida Entonces Sabremos en plenitud Quien es Cristo Quien no vino a hacer algo por sí mismo Sino Nos reveló Todo lo que el Padre Le enseñó Queremos Despegarnos De tanta mundanidad Le gusta decir al Papa Francisco Queremos Si bien Para amanecer Con los pies en la tierra Levantar La vista A lo alto Para seguir El ejemplo De Jesús El Señor Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo sacramento Del altar Te amo por sobre Todas las cosas Y deseo Vivamente Recibirte Dentro de mi alma Más No pudiéndolo Hacer ahora Sacramentalmente Ven Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrázame Uno del todo A ti Señor No permitas Que me separe De ti Que el Dios Que en Cristo Elevado en la cruz Nos atrae Hacia sí Les bendiga En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo